Hola a todos, yo soy María y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth y este es el vídeo 100% sin editar. Aún me vais a ver sin cortes porque como seguimos sin ordenador, ya os puse por Twitter que no ibais a tener vídeo porque se nos había estropeado el ordenador, pues aquí estoy grabando con el móvil y sin editar, así que hoy soy yo al natural y sin cortes. No había preparado para hoy nada, así que como ayer fue mi cumpleaños y hoy estoy de resaca post cumpleaños, pues os voy a enseñar algunas de las cosas que me regalaron que creo que os pueden resultar interesantes y ya a ver si para la semana que viene tenemos un vídeo un poquito más elaborado y en condiciones como es lo habitual en el canal. Daros las gracias lo primero porque esta semana hemos llegado a los 4.000 suscriptores, muchísimas gracias. Ya llevamos casi 3 años, quien me iba a decir a mí que yo iba a contar cosas de libros y que a vosotros os iba a interesar. Gracias por ver los vídeos, por comentar, por comentar por Twitter y por aportar todas las semanas un granito de arena que el canal vaya creciendo un poquito más cada día. Os voy a enseñar algunos de los regalos de cumpleaños que me han hecho este año. Por ahí detrás estaréis viendo un escritorio y una silla, que es un regalo de mis padres. No tenía un sitio en casa para sentarme con el ordenador, para sentarme a escribir, para sentarme a hacer mis cosas y me he comprado ese escritorio, no es muy grande, pero parecía más pequeño en la tienda, pero la verdad es que aquí en casa caben bastantes cosas, tiene un cajoncito y no lo veis, pero ahí hay una ventana y es un rinconcito ideal para trabajar porque tiene una luz buenísima. Otra de las cosas que me han regalado han sido estos cuadernos para hacer lettering. Yo no tengo ni idea de lettering, voy a empezar ahora, pero es una afición que me llama mucho la atención porque como que me gusta mucho la caligrafía y las cosas así en relajantes y esto me parece que me puede aportar un poco de paz mental cuando llego muy estresada del trabajo. Me han regalado estos y el que más me ha gustado ha sido este, que es de Rubio, de la editorial Rubio, de los cuadernos de caligrafía y de sumas y de cuentas de los de toda la vida del colegio. Y este me ha gustado mucho porque explica un poco cómo empezar, cómo coger el rotulador y esas cosas. Y he hecho, me he sentado esta tarde y he hecho ahí algunos trazos, pero creo que voy a tener que practicar bastante porque no sé si el lettering se me va a dar a mí del todo bien. Ya os iré actualizando un poco qué tal me va con esta afición. Me han regalado también una caja con 20 rotuladores, estos de punta pincel, para poder ir empezando. No tengo ni idea de la calidad de este tipo de rotuladores, no tengo ni idea de cómo tienen que ser. A mí con que me valgan para ir empezando ya me sirve y vamos a ver qué tal me va. Ya os digo que ya os iré contando. Otra cosa que me han regalado es esta camiseta que veis aquí, con esta Ariel tan chula y tan cañera, con esos piercing y esos tatuajes. Y no es la única que tengo. Tengo una de Elsa también muy chula, con tatuajes y piercing y otra de Alicia del País de las Maravillas. Y me las pongo mucho para los vídeos, pero vosotros no las veis porque el plano se me corta aquí y ya no veis la princesa entera. Pero a mí me encantan, son súper originales, son muy bonitas, me gustan muchísimo y me hizo muchísima ilusión. Y lo que estáis esperando son los libros. Normalmente ni por mi cumpleaños, ni por Reyes, ni nada, me regalan muchos libros porque yo ya de por sí me compro libros, si tengo muchos libros, también en digital, pero siempre cae alguno. Me han regalado esta historia corta que se llama Reencuentro, que es la historia de dos muchachos que se conocen en los años 30 en Alemania y establecen una amistad muy estrecha y con los años se separarán, con la llegada del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, se separarán y años más tarde se reencontrarán. Tengo muchas ganas de leerlo, no sabía de su existencia, pero la verdad es que cuando he leído la contraportada, la sinosis, la verdad es que me ha gustado mucho y me ha llamado bastante la atención. Y aquí tengo El sol y sus flores de Rupi Kaur, a este le tenía unas ganas tremendas y voy a hacer esto ahora aquí con vosotros en directo y sin cortes. Le voy a quitar la faja y me voy a deshacer de ella. Ya sabéis que Rupi me encanta, para mí es una diosa de la literatura, tenéis que leerla. Otras maneras de usar la boca me encantó y tenía muchísimas ganas de leer este poemario, que es su segundo poemario aquí traducido al castellano. Bueno, es un poco la línea de otras maneras de usar la boca, tiene poemas y algunas ilustraciones como estas que veis aquí. Algunos poemas son más largos, otros son más cortitos. No le he hincado el diente todavía, no me he puesto con él, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y hablando de diosas del universo de la literatura, tenéis que leer a Hannah Kent. No me voy a explayar con esto, pero leedla por favor. Tiene dos novelas traducidas al castellano, Ritos funerarios y Los buenos, que ya sabéis que me han encantado si me seguís en Twitter, estoy leyéndome los vuelos y me está gustando muchísimo. Es que no sé si voy a poder subir vídeo la semana que viene, pero quería decirlo y que constar en este vídeo que tenéis que leer a esa mujer porque es una auténtica maravilla. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo. Lo que cuenta es la intención, espero que la semana que viene haya ordenador y poder subir el vídeo con normalidad, como siempre y con el contenido habitual. y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece y la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.